¡Hola chicos! ¡Buenos días! Espero que estén muy bien el día de hoy. Chicos, en este día me van a acompañar en mi rutina de mañana, versión domingo, me van a acompañar al gym para ver lo que hago antes de irme al gym, para entreno, cómo me preparo y todas esas cosas. Voy a ir al gym con mi hermano y con mi primo, entonces, acompáñenme. Tengo mucho sueño y me quedé dormida, pero no quiere estar en mi rutina china. Yo lo que hago es una noche anterior hacer un entreno natural de avena, plátano, nuez, almendra y leche para aguantar en el entrenamiento. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Normalmente me levanto como ocho, como ocho y media nueve para hacer ejercicio, pero por esta ocasión que fui con hermano alguien, me levanté como siete, cuarenta, siete cincuenta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!